El expresidente peruano Martín Vizcarra quedó en libertad bajo fianza de unos 27 mil dólares para evitar ir a prisión preventiva, mientras se investigan los presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador de la región de Moquegua. Vizcarra fue imputado por los delitos de cohecho pasivo propio, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Podrá seguir en las calles su campaña electoral como candidato al Congreso, pero obligado a comparecer ante el juzgado una vez al mes, pedir permiso para salir de Lima e impedido de abandonar Perú. Seguimos en campaña electoral y seguimos como candidatos al Congreso con más fuerza que nunca para este 11 de abril. El ingreso en prisión preventiva fue desestimado por la jueza María de los Ángeles Álvarez tras una audiencia de más de 14 horas. La magistrada no accedió a la solicitud de 18 meses de privación de libertad cursada por el fiscal anticorrupción a cargo del caso Germán Juárez. La jueza indicó que no existen ni riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. En este sentido, calificó de una mera conjetura la posibilidad de que Vizcarra pida a cielo político en Bolivia, algo que ha planteado el fiscal sin presentar pruebas. Quiero agradecer a los millones de peruanos que creen en mí y que han respaldado desde donde están con sus oraciones y con su fuerza en estos momentos difíciles. El expresidente se declaró víctima de una persecución política iniciada desde varios frentes para sacarlo de la carrera electoral. Sobre las imputaciones, rechazó cualquier vinculación con el Club de la Construcción, un grupo de compañías que durante más de una década se repartieron los concursos de obras públicas en el país, con ofertas acordadas que incluían sobornos a los funcionarios de turno.